Una de las finalidades de nuestro gobierno es combatir la desigualdad. Y si queremos generar condiciones de igualdad, necesitamos por iniciar con herramientas que nos ayuden a todos a poder tener un desarrollo común, un desarrollo pleno. Queremos que hoy en donde hay una persona que tenga una discapacidad, tenga el apoyo, salga adelante, tenga la igualdad de oportunidades que todos tenemos.